Muy buenas, buenos días, muchísimas gracias por estar acá. Un saludo a los amigos de la prensa. El objetivo de este plan que estamos presentando en nombre de la Alcaldía Municipal de San Salvador y diferentes áreas y unidades de la alcaldía que participan en el mismo, lideradas por la Unidad de Promoción de la Salud, es para reconocer, detectar y prevenir el coronavirus que está afectando grandemente en términos de enfermedades, pérdidas de vidas y también pérdidas económicas, cuantiosas e incluso que ha aislado a varias ciudades y varios sectores del mundo. Nuestro Departamento de Promoción de la Salud de la Alcaldía Municipal de San Salvador es quien va a liderar la ejecución de este plan, al cual también se suman otras unidades como Protección Civil, como la Unidad y la Dirección de Desechos Sólidos, todos los gestores municipales que dependen de la unidad de la Dirección Municipal en los seis distritos de San Salvador también van a estar trabajando en la difusión de este mensaje. Y vamos a realizar acciones que van a venir a complementar y a sumarse a las acciones que está haciendo el Ministerio de Salud Pública y el Gobierno de la República, también basadas en las directrices que ha determinado la OMS o la Organización Mundial de la Salud. Y entre estas acciones que vamos a realizar como alcaldía municipal de San Salvador y que también invitamos a las 261 alcaldías restantes del país a que nos sumemos a realizar este tipo de acciones. porque esto no es un problema del gobierno, esto es un problema de todos los salvadoreños y de todos los que podemos incidir y quienes más tenemos un contacto directo e inmediato con la población somos los alcaldes y todos los colaboradores de las diferentes alcaldías del país.